Muchas gracias, compañeros. Estamos adelante y vamos adelante. Sabemos que con la bendición de Dios, de su mano y para su gloria, es nuestro, de las familias nicaragüenses, todas, el porvenir que merecemos. Es el porvenir que estamos creando con trabajo cotidiano, dedicación, amor, y sobre todo, asegurando la paz. Y hoy tenemos, compañeros, la presentación de copias de estilo de la hermana Nasiye Goksen Kaya, quien es la nueva representante, embajadora plenipotenciaria de Turquía, entre el pueblo y gobierno de Nicaragua, concurrente de Costa Rica. Además, ha anunciado ella que el gobierno de ese país hermano estará abriendo embajada, residente en nuestro país en los próximos meses. Y saludamos entonces reconocidos de manera especial al hermano presidente Recep Tayyip Erdogan, a su canciller, Hakan Fidan, a su pueblo y gobierno. Nuestro abrazo fraternal de bienvenida a la embajadora Nasiye, a su madre, a su madre, quien la acompaña en esta visita, primera visita, Sevin Kaya, y a la primera secretaria de la embajada hermana, Elis Yilmaz. Esta es tierra fraternal, solidaria, complementaria, aquí les esperamos en cualquier momento y los recibimos con el cariño que sabemos dar a nuestros hermanos del mundo, a los hermanos respetuosos del mundo, cuando nos visitan en nuestra Nicaragua. Luego también nuestra compañera Sabra Murillo está presentando mañana, 30 de mayo, Día de las Madres, credenciales como embajadora concurrente de nuestra Nicaragua ante el gobierno de la República Federal de Alemania, y es concurrente desde Austria. Y luego también otra buena nueva es que el gobierno y pueblo de nuestra hermana Cuba, a quienes agradecemos muchísimo, han dado el beneplácito para que nos represente allá como embajadora, plena y potenciaria de nuestro pueblo y gobierno, a la compañera, querida compañera Giselle Socorro Morales Echaberri. La compañera Giselle fue nuestra embajadora en Reino Unido por mucho tiempo, Islandia, Islandia, y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Cacao y la del Café. Muchísimas gracias compañeros de la heroísca Cuba, y el día 11 de junio va a estar Dios mediante también presentando sus credenciales ante el querido compañero presidente Miguel Díaz Canel, y ante el hermano también muy querido canciller compañero Bruno Rodríguez. Nuestros saludos, como siempre, llenos de cariño y compromiso al líder histórico general de ejército, Raúl Castro Ruz, y a todo el pueblo, a la familia, al gobierno de Cuba victoriosa. También compañeros, compañeras, se realizan encuentros de intercambio entre estudiantes de comunicación de la UNAM Managua y la agencia de noticias Sputnik de la Federación de Rusia. Esta mañana ha tenido lugar el encuentro, las exposiciones, y bueno, como siempre, seguimos trabajando juntos por esa comunicación verdadera que los pueblos, los gobiernos de los pueblos victoriosos del mundo, tanto reconocemos, necesitamos, apreciamos. Para el Día de las Madres, un festival de mariachis que promueve el Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, en el viernes 31, en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, mariachi más joven, mariachi Monterrey Internacional, mariachi Solotlán, mariachi imponente, mariachi mariachi Garibaldi, todos en el puerto Salvador Allende, el viernes 31, a partir de las 7 pm, Festival Nacional de Mariachi, gracias mamá. Luego nuestra Policía Nacional inaugurando Comisaría de la Mujer en Tola, departamento de Rivas, y entregando viviendas en San Carlos, El Coral, y Nifón, Gobierno Nacional y Alcaldía, San Carlos, El Coral, Juigalpa, La Paz de Carazo, Pozoltega, El Realejo, Tipitapa, San Francisco, Libria, Coyapa, y calles afaltadas, adoquinadas, de Macagán, de concreto, en Seba, Coprín, Zapolca, La Reinaga, Nandasmo, Lapacentro, y León, también en San Rafael del Sur, San Juan de Río Coco, El Castillo, y, por supuesto, caminos en una cantidad de municipios. Tenemos compañeros, compañeras, tenemos mucha actividad programada para el día de mañana, saludando a esas mamacitas queridas, a las que están aquí al frente de sus hogares y de su familia, a las que están allá, en otro plano de vida, que siempre llevamos en nuestros corazones, y a las madres, madres que tienen hijos, ya en otro plano de vida, y a las madres que visitamos en los campos santos, decíamos, madres triunfadoras, mañana, su día, nuestro día, y estamos también, compañeros, lanzando la campaña nacional de reforestación de este año, que tiene como meta 6.000 viveros municipales, 29 millones de plantas que se sembrarán a nivel nacional, 30 arboretos municipales que se inauguran o se fortalecen, y se va a realizar la campaña, el lanzamiento, desde el Parque Natural Augusto Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, el parque que lleva su nombre ubicado en San Rafael del Sur, Managua, 230.000 personas, son protagonistas, son brigadas ambientales, son jóvenes, movimiento guardabarranco, estudiantes, familias, participan de esta ambiciosa propuesta de reforestación en nuestra Nicaragua bendita. La Secretaría de Economía Creativa y Naranja está realizando en Masaya, hoy, el Congreso Departamental sobre Economía Creativa, Productiva, Familiar y Comunitaria, Fortaleza y Desafío de Nuestro Modelo. También el Ministerio de Educación anuncia el equipamiento y la infraestructura en el Centro Educativo Unión Centroamericana en Yalagüina. Y compañeros, compañeras, también el INATEC, que ha capacitado a 20.800 mujeres protagonistas del programa Usura Cero, en este mes de mayo, para un total de 113.054 hermanas mujeres capacitadas en lo que va del año. Títulos de propiedad entregando 600 en Matagalpa, Boaco, Lapa Centro, Nagarote, Santo Domingo, Chontales, El Coral, Villasandino, Chontales, Huibuilí de Ginoteca, San Rafael del Norte y El Ram. Adelante con este programa tan importante para las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua. Usura Cero entregando créditos a 256 grupos solidarios, mil protagonistas, 48 municipios. Energía que inauguramos en Los Chiles, número 2, sector Los Rivera, de Huibuilí, Ginoteca, con una inversión de 2.600.000 córdobas. Y el sistema de iluminación pública se entrega hoy en Condega, casco urbano, para 13.132 protagonistas. El milagro de la vida, de la luz, Nicaragua triunfa atendiendo un parto de trillizo. El viernes 24 de mayo, hace ya, a ver, esto es el día de María Auxiliadora, precisamente el 24 de mayo, el MINSA logró la atención exitosa de un parto de trillizo en Matagalpa, doña Leonor Blandón, de 43 años, de la comunidad casquita del municipio de Guaslala, con un embarazo de siete meses, fue atendida en el Hospital Escuela César Amador Molina, de Matagalpa, donde, mediante cesárea, ella pudo dar a luz a tres bebés varoncitos, y todos, gracias a Dios, fuera de peligro, estables, y reciben toda la atención especializada que merecen. La casa materna en todo el país, preparada para el día de mañana, y hoy estuvimos inaugurando en Malpaisillo todas las mejoras de la casa Magdalena Picado, casa materna. Y, compañeros, compañeras, tenemos un mensaje que hemos preparado con todo el amor que alcanza en nuestros corazones, bastante, mucho, mucho amor para las madres triunfadoras, madre Nicaragua, queridas heroicas y triunfadoras madres de la Nicaragua bendita, digna, siempre, soberana y libre, hermanas todas, en este día de alegría especial y de merecido reconocimiento a todas las madres que en Nicaragua y con Nicaragua triunfan, triunfamos, damos a todas y cada una un abrazo, con la fuerza espiritual que compartimos, un abrazo de amor, de esperanza y confianza absoluta en el Dios de todas las victorias. Reconocemos con infinito respeto y suprema admiración el trabajo cotidiano de cada madre que, además de cosechar los frutos de su exitoso desempeño en todas las formas y modalidades de labor, cuida, cuidamos celosamente a su familia, traslada valores superiores a las hijas e hijos y custodia amorosamente la paz que tanto nos da y por la que tanto hemos luchado, todos juntos en nuestra Nicaragua. Las madres somos la fuerza bendita de la paz. Las madres somos la inteligencia sobresaliente que nos guía con corazón y razón para seguir afianzando esta concordia que nos ha permitido ir recuperando nuestros derechos, avanzar en la lucha contra la pobreza y auspiciar con devoción y acción seguridad, estabilidad, laboriosidad, que nos garantiza prosperidad en todos los campos. Las madres somos el espejo solidario del corazón de Jesús, del amor de Cristo Jesús, Hijo de Dios y Redentor del mundo. Las madres somos el rigoroso latir de todas las emociones y todos los sentimientos de profunda espiritualidad y de absoluta identificación con la patria que todos, todas amamos. Y con esta Nicaragua nuestra, tierra sagrada, madre tierra nuestra, para continuar cultivando, sembrando, despejando, limpiando y cosechando todas las bendiciones. A cada madre nicaragüense, a las que tienen sus hijos y familias muy cerca, a las que tienen hijas, hijos, nietas, nietos y familiares en distintas partes del mundo, pero también muy cerca de sus generosas y prodigiosas almas. A toda la certeza de que vibramos juntos para cambiar la vida, mejorando como corresponde, mejorándola como corresponde en la irrevocable decisión de seguir avanzando contra la pobreza. A las madres que con sus hijos, nietos y familias están en todas partes, tranquilas y seguras porque tenemos paz y bien y porque sabemos con sublime y sereno entendimiento resguardar esa paz sacrosanta en la alegría de la labor cotidiana y de las festividades que nos unen. Porque Nicaragua Madre es una fiesta, una fiesta permanente de alabanzas, cantos, danzas y artes e historias de nuestro talento, de tanto talento, que brota de las madres trabajadoras, luchadoras y vencedoras. A las madres que esperan con absoluta confianza desde la fe, el encuentro con los hijos, las hijas que han partido al plano de la eternidad, nuestro acompañamiento en la certeza compartida de la resurrección y la vida. Y también, por supuesto, nuestro abrazo a todas las familias que tienen a su madre descansando en los campos santos que estamos seguros estarán llenos de flores, de música, de amor, porque nuestras mamás permanecen en nuestros corazones como luminosidad estelar, como ejemplo imperecedero. A todas las madres nicaragüenses que son luz, vida y enormes verdades, amor, porque amor merecen. Con su fuerza reconocida y aclamada por todos, sabemos que vamos adelante, siempre maya, benditas madres, como nos queremos. Y firmamos este mensaje lleno de reconocimiento, respeto, amor, Daniel y yo y toda nuestra familia. Abrazos grandes, queridos compañeros, queridas compañeras, y vamos adelante. Y sabemos, estamos seguros, que el porvenir es nuestro. Hemos dado tanto por la paz y por el trabajo, la seguridad y la prosperidad que vamos alcanzando, que sabemos, estamos ciertos, que siempre más allá es nuestro camino de progreso, de luz, de tanta luz, de tanta vida, de tantas verdades verdaderas. Abrazos grandes, compañeros. Vamos adelante.